William y Elizabeth al parecer no están casados legalmente y en el estado de la Florida eso tiene sus consecuencias. En el estado de la Florida, William no va a tener una obligación legal de proveerle manutención a Elizabeth. Señores, la verdad es que nunca se casaron, nunca se casaron legalmente. Entonces la corte va a tener que calcular la manutención que un padre le va a tener que deber al otro. Todo indica que si Elizabeth Gutiérrez se queda viviendo con la pequeña Kaylee, entonces William debe ayudar económicamente a la manutención de la jovencita. Quiere decir que cada uno fuera dueño 50% de la propiedad, a no ser que ellos tengan algún tipo de arreglo. La gente se pregunta, ¿qué ocurrirá entonces con la vida económica de Elizabeth? ¿Dónde vivirán? ¿La Corte Suprema, les permitirá decidir a sus hijos, con quién desean vivir? Curiosamente señoras y señores, todos pensamos, que todo se debe dividir por la mitad, y que, si estuvieron juntos por 20 años, le toca legalmente la mitad, y que William, debe mantenerla a ella. Pero hay cosas muy diferentes aquí, y aquí te las vamos a presentar. Ahora que se reveló, que definitivamente, la relación entre William Levis y Elizabeth Gutiérrez se terminó, muchos se preguntan, ¿qué será del futuro económico de la actriz? ¿La ley, será justa con ella? Hasta hace unos días, los récords de la propiedad donde vivieron juntos, muestran que los dos, aparecen como propietarios, y en ley de concubinato dice, que después de 5 años viviendo juntos, les toca la mitad de todo. Esto quiere decir, que basado en esto, cada uno sería dueño, del 50% de la propiedad, a no ser, que ellos tengan algún tipo de arreglo, o que tal vez, uno de ellos haya contribuido de una manera, que no sea igual al otro, y vayan a vender la propiedad. Ahora amigos, por lo que entendimos, William, puso más dinero que Elizabeth, en la compra, y remodelación de la casa, entonces, puede ser que, la repartición, no ocurra en partes iguales, o sea, que lo más seguro, es que, al vender la casa, no le corresponda el 50%. Por otra parte, ellos no están casados legalmente, y en el estado de la Florida, eso tiene consecuencias. Según las leyes, William, no va a tener una obligación legal, de proveer manutención a su expareja. Vivir en unión libre, sin papeles legales, no los obliga a ayudarse económicamente, en caso de separación. ¿Qué pasaría, con los dos hijos de la pareja, si uno decide vivir con el padre y el otro hijo con la madre? Si los hijos quieren vivir separados, y pasarse la mayoría del tiempo, uno con el padre, y el otro con la madre, hay que calcular la manutención, considerando el tiempo compartido, y cuántas noches cada niño se pase con cada padre. Todo indica, que si Elizabeth Gutiérrez, se queda viviendo con la pequeña, entonces William, debe ayudar económicamente, pero, también, si el varón se queda con William, sería Elizabeth, quien deba darle dinero a William. Yo creo que la ley en la Florida dice, que no tienes que darle nada a un niño de 18 años. Pero además, la Corte Suprema, puede considerar, el deseo de la niña y el niño, dependiendo de la edad, y madurez que tengan, para tomar, esa decisión, y decirle a la corte, con quien quieren estar. Ojalá todo se resuelva de la mejor manera. También, los expertos, nos están diciendo, que si la pareja fuese a la corte, para decidir con quién se quedan los niños, o cómo sería la visita semanal, ellos, es decir, la ley, tratan en lo posible, de mantener a los hermanos juntos. ¿Estás de acuerdo con que Elizabeth, deba dar la manutención de Christopher, a William? Si la Corte Suprema, decide que ambos hijos vivan juntos, ¿a quién deberían darle la custodia? Si no eres dueña de la propiedad, no puedes entrar en la casa. En este caso, Elizabeth sí. Abogada de Telemundo, le da con todo, a Elizabeth Gutiérrez. Porque es muy evidente que esto es una, disculpan que lo diga, berrinche de celos. No pareciera que Elizabeth y William, se ojan más de los que aman a sus hijos. ¿La recordemos? William es tan dueño de la casa como ella, él puede decir, y es mi invitada. Elizabeth Gutiérrez, utiliza a su propia hija para perjudicar a William Levis. Todo pareciera que, Elizabeth y William, se detestan más, de los que aman a sus hijos. Tremendo regaño le da una abogada a Elizabeth Gutiérrez. En la cadena Telemundo, el caso de William Levis y su separación amorosa, ha capturado la atención pública, debido a las complejas implicaciones legales, y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. La abogada, Sandra Hoyos, fue invitada al programa de Telemundo, para analizar todos los detalles, pero nunca imaginé que le daría con todo a Elizabeth Gutiérrez. Escuchen, si no eres dueña de la propiedad, no puedes entrar en la casa, en este caso, Elizabeth, sí, ya hemos investigado, y el título de la casa, está a su nombre y de William. En la Florida, igual que en muchos estados, no existe el concepto de abandono. ¿Cuáles serían las posibilidades de ella, para poder restaurarse económicamente? Lo que está diciendo la abogada, es que, Elizabeth, pierde el derecho, porque nunca fue esposa, solo fue pareja. Pero, aunque no estén viviendo juntos, sigue siendo la dueña, porque el título legal también está a nombre de ella, mientras que eso se mantenga intacto, tiene el derecho de entrar a su casa. Entonces, Elizabeth puede decir, hay una persona en mi casa que yo no invité, y me gustaría que salga de mi casa. Sin embargo, recordemos que William, es tan dueño de la casa como ella, y él puede decir, es mi invitada, y la policía no la puede remover. Hoyos, destacó lo siguiente, el concubinato en la Florida no existe, tú puedes estar con una persona 20 años, tener dos hijos, y tus derechos legales son nulos. Solo puedes optar por la pensión alimenticia de tus hijos, cuando aprueben la paternidad. O sea, además está diciendo, que tiene que hacerle la prueba de ADN a los dos hijos, para demostrar que son de William. Señores, hay que amar a nuestros hijos, ese trauma que esa niña está pasando, va a tomar 10 años de terapia, y pareciera que es una exageración, pero podría pasar. El mismo programa, invitó a la reconocida psicóloga, Cristina Valinotti, quien expresa su preocupación sobre cómo la situación entre William y Elizabeth, puede afectar emocionalmente a Kylie, quien se involucró personalmente y físicamente en el caso. Además, señala que la niña, está siendo colocada en una posición de adulto o intermediaria, lo cual es inapropiado y perjudicial para su desarrollo emocional, y puede dañar sus relaciones a largo plazo, o sea, que cuando ella tenga sus propias parejas, esta situación de sus padres, la van a afectar. Amigos, podemos hablar todo lo que quieran de la cuestión legal, pero los hijos tienen que estar fuera de estos límites. No tuvo que ir con la hija, o sea, que fue un grave error haberla llevado a la escena, lo que tenía que haberle dicho es, papá y mamá te quieren mucho están pasando por un conflicto, pero esto, no es una cosa que te atañe a ti. Los hijos, no pueden estar como trapos de piso, de aquí para allá, y no tomarlos como objetos. Se puede interponer una demanda civil por agravio doméstico, de parte de la menor.